Hola, hola chicas, hoy vamos a empezar este día aquí, ya son las 12 de mediodía, les estoy grabando apenas porque salí de trabajar, ya saben mi rutina del día, la mañanita Voy a hacer unas milanesas empanizadas, ya las estuve partiendo, miren, delgaditas Por aquí tengo el cereal con flakes porque yo hago el propio pan molido, así va quedando Y voy a estar acompañándola con una sopita para los niños, aquí estoy con Aroncito por allá, Aroncito Y pues, sí chicas, haciendo la comida tempranito para cuando lleguen los niños de la escuela Esta es la sopita que le voy a hacer a los niños, es de San Valentín, miren, de corazones Ahorita se la voy a hacer, aquí ya puse agua a calentar y pues ahorita les muestro cómo la voy a preparar Miren, ya está el agua lista, ahora vamos a agregar los corazonesitos, qué belleza, miren Ahí ando un poquito ronca todavía chicas de la gripa que me dio Ya voy saliendo, pero miren, estos corazonesitos los vamos a cocer, los voy a hacer como cremositos Con puré de tomate, así como aquí, miren Y los vamos a acompañar con una milanesa, muy rica Muchachos, aquí ya tengo la sopita, ya la saqué, hay mucho humo por aquí Les muestro que aquí tengo ya el pan molido, la pechuga de pollo, la filetie, la condimente con pimienta, sal Y aquí tengo huevo revuelto ya Vamos a empezar a empanizar aquí todo, despacio Y vamos a agarrar otro plato para ponerlo Ahorita les voy a enseñar cómo hago la... Cómo preparo la sopita, miren, en forma de corazoncitos Mantequilla vamos a poner, ya casi es lo último Así es que le vamos a poner la mantequilla, un pedacito de mantequilla Miren, así Y les voy a enseñar lo que voy a utilizar Voy a utilizar puré de tomate, este puré de tomate Uy no, lo usa mi mamá desde bien chiquita que yo estaba Voy a usar barras de queso y crema Va a ser la de su preferencia, sea norteñita, lala, la que sea Yo les recomiendo que sea lala, esa sabe más rica Pero pues yo no tengo Entonces es que voy a utilizar la norteñita Que es la que tenemos aquí en casa Ahora vamos a poner la sopa Y enseguida Incorporamos todo, todo, todo súper bien, miren Así Aquí se va viendo todo Miren, así va a quedar Y ahora sí le ponemos la crema, chicas Le ponemos la crema, muchachas Así, miren Y como ya tenía poquita crema, pues ya le puse lo último Ahora sí mezclamos Y lo prueban de sabor Si le falta sal, le ponen un poquito más Y le voy a poner un poquito de sal Así Y ahora sí, quedó lista Súper cremosita Fácil Y rápida Y rápida Y rápida ¡Gracias! Y rápida Miren, ya se preparamos la mesa y miren que bonita son para mi cadena, súper bonita. Miren, ya está listo, ya está listo. Miren muchachas, ya tengo todo limpio, recogidito Y hoy el día está súper lindo, miren Aroncito ¡Aron, saluda! Lo saqué un ratito para que juegue, miren Él todavía no va a la escuelita Y está jugando aquí, miren, está bien bonito el día ¡Oh, bien soleadito! Y miren, por aquí lave los tenis de los niños Allá los tengo secando Y así tengo mi pequeña sasa hoy Algunas plantitas se me secaron con helada ¡Mande! No, ya no agarras tierra Miren, tengo esas orquídeas aquí afuera Son artificiales, pero me gusta así como neutral Así tengo mi salita afuera porque pues ahorita no es verano, no es nada La tengo así como muy neutral, los carritos de los niños ahí Aún no limpio, muchachas ¿Qué es tierra? ¿Es tierra? ¿Qué te cayó? ¿Te caíste? Ahorita vamos a ir por tus hermanos, ¿ok? Hola muchachas, les doy la bienvenida a este vlog No les había saludado Pero aquí ando, ya voy para la escuela Aquí estoy en el parqueo de la casa Ya hice la comida, dejé la comida lista Porque ahorita voy a salir Y pues aquí va Anoncito Yo ya voy para la escuela con los niños Y regreso, los dejo Y me voy a hacer unas cositas que tengo Y pues así va mi día Un día de mamá Un día de trabajo ¿Saben que la mañana trabajó? Limpió una tienda Está fácil, muchachas No está pesado el trabajito Y pues ya Anoncito pronto se va a la escuelita Ahorita ando con eso en la escuela Ando viendo las escuelitas Ando viendo la escuelita Porque le tienen que hacer como un Una evaluación, muchachas Les voy a platicar un poquito De que no habla Aún no quiere hablar bien Lleva cumplir cuatro años en noviembre Si Dios quiere Entonces Va un poquito atrasado con el lenguaje Dice una que otra palabrita Como oyeron Dice mamá Papá Cositas así Muchachas Muchachas, miren Nos venimos aquí al dólar A llevar los dulces Para San Valentín Y llevamos cuadritos Miren Ya pusieron cuadritos de Pascua Porque si no se acaban Zanahorias, muchachas Sí, pero primero vamos a llevar las cosas Para Para las bolsitas de la escuela Camínenle Ya están poniendo todo lo de Pascua Y les voy a venir a grabar un video también Miren muchachas Se andan de San Patricio Miren, ya andan colocando todo Miren 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 estos huevitos Qué Jarros No los había visto Qué bonito Qué más cositas hay Tienen como muchas cositas Miren De zanahoria Cositas así lindas Y andan poniendo todos los de El día de la coneja Y aquí tienen más letreros Miren muchachas Qué bonito He encontrado muchas cosas lindas Miren Miren muchachas Todo lo que tienen por aquí Miren Miren me pusieron así con frases bonitas Bendecida Amor Familia Gracias Muchas cositas bonitas Pusieron Miren No quiero uno Y les quería mostrar estas toallitas Miren Como servilletes Pero no sé por qué Estoy pensando qué color voy a combinar Miren Muchachas Nos venimos a Burlington Ahora Vamos a ver qué encontramos aquí en Burlington Miren Miren las botas muchachas Qué bonitas Cuánto cuesta en estas 30 dólares Miren Están bonitas como con un vestidito Miren los zapatos Vamos a ver qué encontramos Casi no hay aquí Mucha variedad Miren Miren como ven Tienen bien vacío A ver Vamos a ver Si encontramos algo Por aquí Miren Tienen muchos Pero de este estilo Miren A mí se me hacen como pesados Estos Están bonitos Pero Están pesaditos Yo quería algo así como más Sport Como para hacer ejercicio Aquí me vine a Burlington Miren Este tipo de playeras 12.99 Miren Les voy a dar como un Una demostración de cuánto cuesta Voy a encontrar de muchos Estilos Y pues también podemos encontrar marcas Aquí Ahorita les voy a mostrar Ahorita unas que encontré Y en esta también está bonita Y pues varían los precios Miren Estos se me hacen como más buchonas Miren Miren Esta otra Y Hasta tienen así bien buchonas Miren 12.99 Están chidas como para mujeres Estas Y miren estas Tienen muchas de esta marca Miren Miren muchachas Tienen estas Nautica L Y pues el precio Es de 12.99 Casi aquí todas están En ese precio Miren Esta también está bonita Y ahorita les voy a mostrar Cuáles fueron las que escogí Miren Aquí tienen una Michael Kors Por 14.99 Miren Como les digo Pueden encontrar marcas Muy económicas Miren Ropa buchona Miren muchachas Como les digo Tienen hasta Guess Por 14.99 Miren Están bonitas Y Tienen esta roja Miren también También está bonita 14.99 Y tienen mucha variedad Les voy a mostrar un poquito De lo que llevo Encontré una gorra Esta me gusta Para hacer ejercicio Me gustan mucho las gorras Y Conseguí estas dos Miren Esta se me hace muy bonita Y esta otra Miren Es una Guess También está muy linda Mi hermano Lo veo mucho Con ropa negra Vamos chicos Miren muchachas Vamos a mostrarles Un poquito De lo que encontramos Aquí de Pascua Mira Esta belleza Muchachas 6.99 Miren A ver Tráelo Para enseñárselo Miren Este cuesta 9.99 Miren Trae Celestito Amarillito Y rosito Ya saben Colores De Pascua De Pascua Ay Ese está bonito Miren Ese está bonito ¿Cuánto cuesta? 10.99 Miren Está lindo Sí Está bonito Pero me gustó más este No es que trae como los ojitos tapados No lo van a dejar ver Vamos a mostrarle que hay un conejo para arriba Pero ir aquí Muéstrales lo que hay por acá Chicos Hay muchas cosas aquí No hay tantas todavía Ni en estas esferas Yo también Necesitamos darnos una vuelta ¿Sabes dónde? Necesitamos ir a A Rose 9.99 Muchachos Miren Este por 4.99 Pero en esta ocasión no quiero usar huevos Quiero usar Este Zanahorias No Vente Vente Miren Aquí tienen muchas orquídeas Ya saben que Burlington siempre saca orquídeas Vamos a ver si encontramos aquí A ver qué encontramos muchachos Miren Está bonito este Pero yo no quiero utilizar colores ya Quiero en esta ocasión usar naranja Miren Ya están sacando todo lo de verano Está bonito para el jardín Vamos a ver qué más encontramos Miren esa mariposa Qué belleza Cuesta 7.99 Está muy linda Y No tienen muchas cosas todavía de primavera Dentro por acá Miren Esta base está bonita Cuesta 9.99 Me gusta para ponerla En el centro de la mesa Y por aquí tienen estos jarroncitos Miren Estos jarroncitos Sí me llaman la atención 6.99 Miren qué bonitos están Como para colocar los dos 7.99 Así miren Oh miren muchachas Estos huevos grandísimos Con hojitas Esto sí me gusta Hasta estas jirafas me gustan Por 10 dólares Miren qué hermosura Díganme si no están súper hermosos Díganme si no están súper hermosos Qué bonito muchachos Todo lo que tienen aquí para organizar en el refri Estos organizadores para poner los vegetales Y no se nos echen a perder Miren Ahorita tienen Están en 6.99 Pero encontré unos de 4.99 Que tienen como descuento Miren Miren estos Puedes poner vegetales Aquí dice Miren todo lo que puedan poner Fresas Y demás Están bonitos miren Están lindos Estamos de la tienda muchachos Y compré esta Este paquete de contenedores Miren Para poner cereales Harinas Lo que ustedes quieren Miren Yo ya tengo un paquete de 3 Y compré otro Me costó 10 dólares Y también compré Estas cacerolitas Miren Te las recomiendo Para el lonche Estas a mí me funcionan súper bien Para echar lonche Y costaron 10 dólares Vienen con 2 Y son de vidrio Son mucho mejores A lo que he estado leyendo Y pues sí Esto es lo que compré Compré unas cositas Para el día de Pascua Pero ya más adelante Les voy a mostrar Lo que compré Miren Aquí también compré Cositas de Pascua Ya van viendo ahí Zanahorias Están divinas Pero las voy a mostrar En un video de compras Miren Ahorita voy a hacer Unos chocoflanes De fresa Compré Estas harinas De pastel Compré También estos Que son para Que los niños Los mandamos A la escuela Con esto El día de San Valentín Les hacemos Bolsitas con dulces Para que compartan Con sus amiguitos En el salón En el salón Y le encargaron A Miguelito Y a Liam Así es que ya compré Las cajitas Para empezar A hacer las bolsitas Y también compré Una tapa Para el microwave Muchachos Y una Esta también Es una Un contenedor Que también ocupo Y por acá Les muestro Un poquito más Pasa a comprar huevos Pinzas Para las abritas Porque los niños Dejan abiertas Siempre las abritas Y miren por acá Compré más cositas Para el día de Pascua Estas bolsitas Porque aquí van a echar Sus cartitas Los niños Para el día de San Valentín Y pues esto fue todo Muchachos Miren mis cartitas Estas son las playas Que le compré A mi hermano Y se las voy a estar Miren Se las voy a estar doblando Para regalar Y también le agarré Esta otra Miren De esta marca De la Guess En Burlington Y también se la voy a estar Doblando Miren Es de esta marca Que está aquí Y Ya tengo una bolsita Mañana voy a pasar A poner A regalar Y las dos son negras Miren Miren muchachos Ya tengo listo todo Para empezar a hacer Los dos flanes de fresas Que voy a hacer Ahorita les voy a ir mostrando Más o menos Cómo lo voy a hacer Miren 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.